Continuando con el Spanish Ibex Grand Slam y después de haber abatido ya dos de las cuatro subespecies, Gredos y Beceite, en este otoño y aprovechando el celo de la especie me dirijo a probar suerte con el macho de Sierra Nevada. Allí cazaré el coto de la mamola, un coto visualmente espectacular por el contraste mar y montaña que posee. ¡Gredos 30 minutos! Después de un entretenido viaje, llego al hotel. Preparo todos los bártulos para la jornada de mañana. ¡Suscríbete al canal! El chico es para la jornada de 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 la jornada. ¡Suscríbete al canal! localizamos el primer grupo de hembras y como no seguidas por un macho cambiamos de posición para intentar devalorarlo un poco mejor se trata de un animal joven con mucha proyección en la ladera opuesta en el fondo de un barranco localizamos un macho muy bonito aunque no está en un lugar muy apropiado intentaré de hacerle una entrada el macho sigue muy encelado detrás de las hembras con una mañana muy entretenida detrás de las monteses puesto que el celo está en pleno auge falle un bonito macho a 82 metros en el fondo de un barranco con el sol en lo más alto y habiendo cesado la actividad de los animales aprovechamos para comer algo esta tarde probaremos suerte en una zona más pegada a la costa empezamos a ver a los primeros machos todavía siguen acostados habiendo descartado un par de animales localizamos un precioso macho tumbado en la sombra de unos almendros desde allí controla al grupo de hembras es una oportunidad perfecta para intentar hacerle un rececho acabamos de localizar con alfonso miguel y antonio un macho tumbado está con un grupo de hembras él está tumbado debajo de un almendro y tiene las hembras debajo de una carrasca un poquito más arriba de donde está él la verdad que está en un sitio complicado porque es una zona bastante abierta pero ellos van a quedar aquí para guiarme un poquito por si el macho se moviese y yo le voy a entrar por la loma de atrás a ver si al asomar por arriba le pudiese tirar la verdad que es un macho precioso tiene la típica forma del macho de sierra nevada le calculamos antonio que es es un crack con el tema de las medidas le calculamos unos 60 a 65 centímetros más que suficiente para para lo que estamos buscando así que a ver si tengo suerte y dándole el rodeo me puedo colocar a distancia de tiro e intentar de abatirlo el macho sigue tumbado tranquilamente controlando a sus hembras voy recortándole metros por la ladera opuesta estoy haciendo la entrada están justo aquí en una loma medio sesteando porque aún hace bastante calor voy a intentar a ver si le puedo sumar por atrás y le puedo tirar la verdad que el macho es precioso y la zona pues bueno contrasta mucho de que tenemos aquí un monte cerrado con bastante sotobosque y justo ahí delante tenemos la costa así que es un sitio precioso para cazar voy a ver si me puedo sumar y desde aquí le puedo tirar a ver si tengo suerte justo antes de asomar a la vertiente donde estaban los animales alfonso me avisa de que el macho se ha levantado siguiendo a un grupo de hembras que iban careando por la zona más alta me quedo quieto esperando cuál será el siguiente movimiento de animales en pocos minutos alfonso me vuelve a avisar de que el macho muy encelado ha vuelto detrás de una hembra justo a escasos metros donde lo vimos tumbado a primera hora de la tarde mido la distancia corrijo el carro de mi visor 62 metros me separan del macho que sigue ajeno a mi presencia 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 6 6 3 4 3 4 4 5 4 5 6 6 7 7 8 8 9 8 8 9 10 9 10 9 10 11 12 12 12 12 no habrá recorrido ni 40 metros un animal de 6 unos 7 8 años y calculamos más o menos unos 60 62 centímetros de longitud con mucho grosor abajo en la base y sobre todo con la típica forma de el sudeste no la típica lira tan hacia atrás así con animal animal perfecto la mañana ha tirado un macho 84 metros bastante más grande que éste quizá tenía 67 66 lo que pasa que justo el animal estaba detrás de las hembras y cuando llega la fecha ha hecho el típico paso para holis que ahora la hembra y la fecha le pactó en un lateral he quedado también bastante cuarteado pero bueno había que había que probarlo y ahora por la tarde hemos venido a buscar a antonio un hombre que conoce muy bien esta zona estamos prácticamente a un kilómetro de la costa desde aquí se aprecia se aprecia el mar y hemos localizado este animal que ya lo tenía controlado estaba tumbado aquí debajo de una carrasca que lo de un rodeo para evitar las hembras que estaban aquí arriba tumbadas este ando y por el teléfono me ha llamado alfonso el guarda diciéndome que se habían volcado hacia atrás que me esperase un poco y de repente el macho con otro grupo de hembras ha vuelto hacia la zona donde estaban he aprovechado esa oportunidad me ha sumado en un viso lo tenía a 62 metros de distancia corregida he esperado que el animal se acabase de cruzar un poquito aunque el tiro tiene la entrada un poquito más trasera tiene más o menos la salida la tiene bien colocada y cuando el animal me ha dado bien el costado le he tirado incluso un animal que no es muy ágil ha dado tiempo a dar un pequeño respingo antes de que la fecha lo alcanzase y alcanzar un pelín más asero pero bueno el tiro ha sido ha sido mortal el animal no habrán dado ni 40 metros así que una gozada de rececho aquí en la en la costa cerca de polopos y un animal precioso ahora voy a esperar que vengan alfonso miguel y antonio para hacernos una foto de grupo que bueno al final pues el mérito es suyo de que me haya acompañado y guiado hasta aquí para poder abatir a este animal y nos daremos unas cuantas fotos aprovecharemos la carne intentaré llevar los lomos puesto que me gusta me gusta comerme la carne de lo que mato y sacaremos el trofeo para hacerle la taxidermia un animal precioso oye que vuelve no te muevas y tenés la piqueta y pensé si te contactas del país me da para la piqueta y te pongo y te he guiado bien o no? no, bueno, escuchate el mejor día del día es lo único, ¿eh? empieza otra parte muy importante de la caza el aprovechamiento cárnico del animal y ya de noche con otro sueño metido en la mochila iniciamos el camino de vuelta al coche en la mochila